La pinta tropica de canto, nos encanta como va a reunir para que todos vean el disco de Madrid Vente vacío contigo, porque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si te aloca, lo quita miña Yo sé que en el DM tengo lo que yo sabe Esa amiga que en el de abajo Ya casi lo tomo playa, juntando lugares Esa que el día se me ocurre el idol En la calera matamos, toda la pasada dos y tres años Pero de la última vez era el placer con un sol y el otro Me quedaba con el ritra que no debía entrar Te pido de que me por ahí tirando con los brazos Te digo padre y eso De lo que no se por obligando Era de fuera de la ropita Se quedaron aquí que la mitad Hamos descendido de aquí y le volvieron a secundar El chico que salió del agua Todo súper fructoso con la vela Nos acercamos allá en un plan a ver que sube y lo suelta Nosotras Fuente vacía un poquito Que viene un día Yo quito mi cante y lo sabe Y se está loca Y también Se quiere Tengo lo que me sabe Porque Apuntan Eso Es El chico Y No Se Se De No De Ba Va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!